Y mire, para los chavos que tienen que inscribirse al reclutamiento de esto del Servicio Militar Nacional, este aviso les va a interesar. El personal de la Junta de Reclutamiento del municipio extiende una invitación a jóvenes nacidos entre el año 1984 y 2005 a tramitar su cartilla del Servicio Militar. La titular del área, María de los Ángeles Valencia Rodríguez, dio a conocer que la solicitud para este trámite tiene como fecha límite hasta el 15 de octubre del presente año. En caso de no acudir a las oficinas de la Junta de Reclutamiento ubicadas en la parte exterior de la Presidencia Municipal, la recepción de documentación será hasta el 2 de enero de 2024. Los requisitos para el trámite de la cartilla militar son cuatro fotografías de estudios recientes, original y copia del acta de nacimiento, original y copia del comprobante de domicilio, original y copia de la credencial de lector, original y copia del certificado del grado más alto de sus estudios realizados, original y copia de la CURP. Para personal remiso que no obtuvo su cartilla al cumplir los 18 años y o que nacieron en otro estado o municipio, deberán presentar una constancia emitida por la Junta de Reclutamiento de su Nancimiento, donde se especifique que no se le ha expedido una cartilla del Servicio Militar. Informó para el Filo de la Noticia, Mari Caudillo. En ocasiones hasta para temas educativos, así es que ya lo sabe, ahí está la invitación para que se haga presente en este tiempo y pueda inscribirse a lo que es el tema del Servicio Nacional en nuestro país.